¿Cuánto hace que no siento el tibio calor de los rayos solares, que no miro al cielo? ¿Cuánto tiempo que no respiro el aire puro de los campos de Castilla? Hola, soy María Teresa Álvarez. Hasta hace muy poco no me he dado cuenta de la importancia que pueden tener algunos gestos tan sencillos como venir a un parque, sentarse en un banco, respirar al lado de los árboles, mirar al cielo. Estos son enseñanzas del confinamiento. A mí me pilló escribiendo este libro que ahora quiero presentaros, Juana de Castilla. Y la verdad es que el estar encerrada me ayudó a meterme en la piel de mi protagonista. Claro que el confinamiento al que nosotros nos vimos sometidos, pues, la Juana no tiene nada que ver. Ella vivía en una habitación de la que no podía salir, una habitación que solo tenía una ventana y que a veces se la atapiaban para que no entrase la luz del día. Salvo dos o tres periodos muy cortos en los que se suavizó esa prisión, Doña Juana vivió en esas condiciones cuarenta y seis años. Su padre, su marido, su hijo, los tres hombres a los que Doña Juana más amó la condenaron a vivir en soledad. La apartaron de todo y de todos para poder hacer lo que ellos querían. Doña Juana no es un personaje desconocido para mí porque la serie de televisión española, Mujeres en la Historia, le he dedicado un capítulo. Pero ahora al escribir el libro he tenido que profundizar más en la época a mi personaje y si antes estaba convencida, ahora lo soy mucho más, de que Doña Juana fue la reina más desgraciada de toda la historia y una mujer totalmente desamparada. Porque nunca contó con el apoyo, el afecto, el cariño de los suyos. Espero que este libro os ayude a conocer mejor a la hija de los reyes católicos, Doña Juana Reina del Castillo.